Saddam Hussein Abdul Majid Al-Tikriti, 28 de abril de 1937, Bagdad, 30 de diciembre de 2006, fue un político iraquí, presidente de su país entre 1979 y 2003. Miembro destacado del revolucionario partido Ba'at Árabe Socialista y, luego, de la facción iraquí del partido y de su organización regional, Saddam jugó un rol clave en el golpe de 1968, luego denominado Revolución del 17 de julio, que llevó a la rama iraquí del partido al poder en el país. Como vicepresidente del general Ahmed Hassan al-Bakr, y en un momento en el cual muchos grupos eran considerados capaces de derrocar al gobierno, Saddam creó fuerzas de seguridad a través de las cuales controló de forma férrea los conflictos entre el gobierno y las fuerzas armadas. A comienzos de la década de 1970, Saddam nacionalizó el petróleo y los bancos extranjeros. A lo largo de la misma década, cementó su autoridad sobre el aparato del gobierno, mientras el dinero del petróleo ayudaba a la economía de Irak a crecer a un ritmo veloz. Las posiciones de poder en el país fueron cubiertas en gran parte con árabes suníes, una minoría que constituía sólo un quinto de la población. Saddam ascendió al poder formalmente en 1979, aunque por varios años ya había sido el líder de Irak de facto. Se alejó de las posiciones prosoviéticas de sus predecesores, efectuando un acercamiento a los Estados Unidos para formar un eje árabe moderado con Jordania y el Egipto del régimen de Ozni Mubarak. Reprimió varios movimientos, particularmente chivitas y kurdos, los cuales buscaban derrocar al gobierno o obtener la independencia, y mantuvo el poder durante la guerra Irán-Iraq, 1980-1988, y la guerra del Golfo, 1990-1991. Se hizo popular entre los desafectos del mundo árabe a raíz del lanzamiento iraquí en 1991 de misiles Skud contra el Estado de Israel. A lo largo de más de dos décadas de dictadura, las estimaciones más bajas del número total de civiles asesinados por los servicios de seguridad iraquíes en varias purgas son de 250.000. El régimen quedó insolvente, principalmente debido a la guerra Irán-Iraq, la guerra del Golfo y las sanciones de la ONU. Promotor de una interpretación basista de la religión subordinada al nacionalismo, indujo a partir de 1993 con la llamada campaña de fe un incremento de la retórica religiosa en Irak, reintroduciendo a partir de entonces al Islam en las declaraciones públicas y símbolos del régimen, a pesar de mostrarse no obstante a lo largo de toda su presidencia en contra de cualquier forma de islamismo político. En marzo de 2003, una coalición liderada por los Estados Unidos invadió Irak bajo el pretexto de la pretendida posesión por parte de Irak de armas de destrucción masiva y de mantener vínculos con Al-Qaeda. Rápidamente se produjo el derrocamiento del régimen, pero las armas nunca aparecieron y se dio pie a una nueva fase de conflicto, mantenido entre las fuerzas de ocupación y la insurgencia iraquí. Saddam fue capturado el 13 de diciembre de 2003 por las fuerzas estadounidenses en la llamada Operación Amanecer Rojo. Enjuiciado por una corte iraquí por crímenes de lesa humanidad relacionados con el asesinato de 148 chivitas iraquíes en 1982, fue sentenciado a muerte en noviembre de 2006 y ahorcado el 30 de diciembre de 2006. Esta carta del juego del nuevo orden mundial con el mismo nombre describe lo siguiente. Al pronunciar algunos discursos, Saddam puede enfurecer a cualquier gobierno, distrayéndolos totalmente de lo que estaban haciendo. Por lo tanto, al usar su acción, Saddam puede cancelar una acción de cualquier grupo gubernamental. Esta descripción nos menciona que esta carta sirvió de distracción a los Estados Unidos de su invasión a Irak, argumentando, como vimos anteriormente, que el régimen de Hussein desarrolló armas de destrucción masiva, crímenes contra la humanidad, etc. Y por si esto fuera poco nos indica acerca del discurso por lo cual fue enjuiciado y condenado a la horca, el dichoso discurso fue el que enfureció al gobierno de los Estados Unidos, razón por la cual fue enjuiciado y condenado a la horca en diciembre del 2006. En mi próximo vídeo hablaré acerca de las cartas reemplazables New World Order Amarillas, y más adelante hablaré acerca de la carta del Pentágono, que es la parte 2 de mi anterior vídeo. Los dejo con el vídeo del discurso que condenó a muerte a Saddam Hussein. Gracias. 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 Now. ElAHN. 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 N soy dr day Dána sga preparedness. ElahN. elahN. expects ruido delajero. elahN. leahN. leahN. elahN uㅣ bi flagii haNN. Esa una vez. así la de Ualiaga. el toque u ilumina. elahN. airN. elahN. 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 si tienes algo de aquí, puedes escribirte y compartirle al reyaz. No, no, es muy bueno. No, no te lo pido. 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 Me pido. Me pido. Me pido. Me pido. No te pido. Pero sí. Esa es la respuesta. Sí. El abierto es un golpeado y en todo lugar de la tierra y las muestras. Hasta el día de hoy. Que le golpeamos. Le golpeamos y le golpeamos. Y le golpeamos. Y le golpeamos. Seguimos de un hombre. Y cuando se quiera, le golpeamos a la casa. Hasta que no se quiera. porque era una de las 5 pequeñas que se han perdido para que se le descanse. Y los niños se le descanse. Los niños se han perdido. No me hagas el maestro. ¿Me lo sabéis? Me meto las noticias en la política y en la política. Y por eso, los ciudadanos y los ciudadanos, los ciudadanos y los ciudadanos y los ciudadanos. Y por eso, se storytell a los ciudadanos y las ciudadanos también reconocen que los ciudadanos son sólo a tres micrones, los ciudadanos y los ciudadanos son los ciudadanos, los ciudadanos y los ciudadanos son los ciudadanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.